Hola mi gente, hoy vamos a, por fin vamos a corregir, vamos a ver, vamos a corregir la canción Sirocou y no nos vamos, no vamos a parar este video hasta terminar la canción Sirocou. Que nos queda de corregir. Sirocou. Espacio. Este es de... ¿Vale? No pararemos este video hasta pasarnos esta canción. ¿Vale? 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 Uy Dios... Chicos no me gusta cuando hacen canción, en verdad no me gusta... Ok Ya entendí Dejen de quitar eso Ok, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendió eso, amigos ¿Sí se puede? Vamos a terminar la canción, amigos Sí podemos hacerlo Podemos hacerlo Recuerden, amigos No nos levantemos de aquí Hasta terminar esta canción Vale Ok Este no me gusta, amigos No me gusta En esta parte ya estoy muerto En esta parte ya estoy muerto, ¿eh? No me gusta, papá, papá ¿Vale? Vale Amigos, hasta aquí dejamos el video No podemos pasar la canción La canción Pero recuerden Que se hizo todo lo posible Para terminar esta canción Nos vemos en otro video Bye